En el cual pues vamos a tratar de jugar y bueno, pues esto es lo que traigo, bueno no puedo abrir el inventario en si Porque si lo abro me va a botar el juego, porque es típico del gato Que te bota el juego, entonces pues estamos aquí y vamos a tratar de poder hacer kills Que pollito no, matalo bien, mata al otro Se mató, nice, desactiva 1, 2, 3, 4, uh, casi se hizo la hula, muy bien, desactivó, excelente y bueno, ahorita voy yo Voy yo viznando, yo viznando, yo viznando Bueno, ahí está, vamonos Oh, ahí está puntito 1, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, n 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 32, 21, 31, 22, 21, 32, 32, 23, 24, ¡Suscríbete al canal! ¡Haz un golpe de cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está viejo! ¡Mátalo! ¡Ero el único! ¡Quedan dos! ¡Bien! ¡Asistencia! ¡Joojojo! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Me da chance! ¡Me da chance! ¡Me atoran! ¡Vamos aquí! Ok Double kill Afirmativo ¿Dónde se habrá metido? ¿Salió el compañero por aquí? Triple kill ¡Ya está! ¡Papapapapara! ¡Papapapara! Bueno, vamos en segundo vamos a tratar... Dirás vicios ¿Por qué no tienes clan? No sé, me votó me mataron Dirás, tú no eres el master no Enferno en el maestro 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 Queda uno. Y se lo quebra. Es que este mapa es muy pequeño viejo. Y bueno. Por eso es la facilidad de hacer bajas. Entonces pues esa es una de las situaciones viejo. Es una de las situaciones. ¡Block! Vamos. Pensé que no lo había podido matar con el arco en el de hace rato. Pero si. Bien. Me alcanzo a matar. Era el único si. Ya lo mataron. Bien. Suerte. Suerte para la próxima viejo. Suerte para la próxima. Vámonos. Por acá. A ver si es lo más épico. Es que acabo de comer. Me está doliendo la panza. La barrigota de pollo este. De, 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 de. Tamalero. No me lo vas a hacer la misma. Doble kill. LOL. ¿Qué? Triple kill. Estaba tras mío. O no sé dónde estaba. Pero no sé. En fin. Lo maté. English. Vamos. Otoño. Verano. Verano. 香港. Desde acá. En cuento. collectiv addicted. Va a estar escondido justo en la esquina, ¿no? ¡Fuerza en la caja! 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 Mala chanson, gracias Ok Acaso escucha Bien, lo mataron Bueno, en primer lugar 15 bajas, 2 asistencias, 2 muertes Y bueno, ¿qué más se le puede pedir al mundo cuando uno va jugando así? Nos vemos en el siguiente gameplay, un gameplay cortito Y hasta el próximo video